Chero moce, chere cobe huiro moce Chero moce, jabón de pere, jare we Dere we, e u ule jade perde Dere perde, chere cobe huiro moce Chero moce, ye, ye, mami Chere coce como lorito, hache house con mi cape un poquito Ya es que llegamos del club, eh, eh, hija rimba esa me cae hué, eh Che monguera hay maya de mentira A donde pudo la ja, en su loruma Solo pido a salo ja, unos birras, de pobre Hacienda xe pesado y comapita Kowanga jata, esta te amo comita Ja, usente con los pelos en la presita Hay potante una lava que permita Ja, kowanga michi mira pita mita Chere cobe huro Chere cobe huro Chere cobe huro Chere cobe huro